¡S.S.O.N.I.T.E! Amigos, el día de hoy estaremos hablando de este error que todavía por el momento pues no se arregla, estaremos hablando de recompensas de nuestra región versus otras regiones. Todo lo que están viendo en la miniatura es todo lo que hay dentro del vídeo. Así que te recomiendo que vayas por unas palomitas porque comenzaron. Bueno, pues arrancamos primero por nuestra región, ¿vale? Recuerda que el día de ayer llegó este evento donde tenemos que intercambiar este traje de mujer con estos tokens. Algunas personas me estuvieron preguntando que cómo se adquirían los tokens. Recuerden que yo en mi vídeo de la madrugada les dije, yo estuve jugando partidas y no me dieron absolutamente nada. Algunas personas me dijeron que la fecha estaba mal y no, la fecha está bien, simplemente que el evento tiene un error. El día de ayer por completo, yo estuve jugando todo el día, en directo, no me dieron ningún token. Esperemos que el día de hoy ya Garena ya pueda solucionar esto, que lo más seguro es que sí. Y si no, de lo contrario, pues vamos a tener que esperar hasta el día de mañana. Pero dejen su like para que Garena ya implemente esto. Como repito, estuve volviendo a verificar a ver si ya se había arreglado, pero no. Pero de igual manera te diré cuántos tokens dan después de cada partida. Van a decir, Javi, ¿cómo sabes esto? Bueno, para los que no saben, actualmente en la región de Brasil están dando los mismos premios. Tanto como el traje de la mujer, lo que viene siendo el paracaídas. Todas las recompensas que han estado llegando han sido de la misma manera. Y de hecho, si se dan cuenta, aquí ya tengo un total de 12 tokens. Entonces, ¿qué les digo? Que ya sé el modo y cuántos tokens les dan. Bien, pues bueno, primero que nada, si vas a jugar Lobo Solitario, repito que esto es ya cuando se arregle. No te recomiendo que juegues Lobo Solitario porque la cantidad de tokens que te dan es muy mínima. Yo estuve jugando Lobo Solitario y la cantidad de tokens que me dieron fue un total de solo dos tokens. ¿Vale? Que es lo que Garena siempre está acostumbrada a regalar. El mejor modo que puedes estar jugando, que bueno, tienes dos, que sea Duelo de Escuadras o Clásico o VR, que son los que más te dan. Y así de lo contrario, te gusta lo que viene siendo jugar Duelo de Escuadras normal o Duelo de Escuadras clasificatoria. Que bueno, que aquí como pueden ver me estoy echando una partidita. Que como recomendación, si les toca así un equipo muy fácil, traten de hacer tiempo. No terminen la partida muy rápido porque a veces no les dan tokens. Como pueden ver, al finalizar una partida en Duelo de Escuadras me entregaron un total de cinco tokens. Así que bueno, ya va a depender de ti. Cinco tokens, repito, es el mismo token, es el mismo evento, no cambia absolutamente nada. Y si bueno, ya que estás aprovechando en subir en esta nueva temporada en VR, pues bueno, también puedes estar jugando Clásico o VR. Cualquiera de los dos. Pero si juegas Clásico o VR, mínimo tienes que sobrevivir cinco minutos. Si tú entras a una partida en Clásico y te eliminas, no te van a dar nada. Mínimo son cinco minutos. Para que sepas identificar, después de la primera zona, ya cuando avanza la primera zona, ya te puedes estar ya sea eliminando. Obviamente sabemos que este tipo de partidas dura más tiempo que un Duelo de Escuadras. Por eso les digo, pueden estar jugando Duelo de Escuadras, pero si quieren subir, pues bueno, la verdad es que se les va a ser muy fácil. Como pueden ver, pues aquí me terminé eliminando. Y al finalizar esa partida me entregaron un total de cinco tokens, ¿vale? Es parejo, Duelo de Escuadras y Clásico te dan los mismos. Así que bueno, como repito, pues ya saben cómo se adquieren. De igual manera, si siguen sin aparecer, hay que seguir esperando, muchachos. Este error, repito, lo informé desde el día de ayer. Lamentablemente, pues yo no soy el que arregla este tipo de cosas. Hay que esperar. Y ahora sí pasemos al tema de otras regiones porque es muy importante lo que te voy a decir. Y si tienes una cuenta de esta región, te recomiendo que entres rápido. Número uno, para mí una de las mejores regiones sería la región de Tailandia. Si no tienes una cuenta de región Tailandia, escribe aquí en el buscador de YouTube cómo crear cuentas. Javier Joe, pones mi nombre y te tiene que salir un video específico. Esta región, la región de Tailandia, están regalando lo que viene siendo muchas cosas. Número uno, primero, el emote de bandera. Que, ojo, es por días, pero de igual manera pues lo están regalando. ¿Cómo se adquiere? Pues aquí sí o sí tienes que jugar con amigos algunas partidas. O sobrevivir tiempo. Pero bueno, Garena a nosotros no nos ha regalado una prueba del emote de bandera. Número dos, tenemos este intercambio con este traje. Y ahorita te estaré mostrando. Número tres, tenemos este intercambio que lo que viene siendo es una foto de perfil. Icono moda colegial. Que bueno, la verdad es, se ve extravagante, se ve diferente. Tenemos lo que viene siendo también una foto de un chico. Pero, ahorita si se fijaron, ahí está la playera del bebé, ¿no? Una playera muy épica. Tenemos esta skin de Pared Blue y skin de Bat. Si se dan cuenta, pues bueno, tenemos muchas cosas aquí. Aquí tenemos esta granada que tiene como nombre Granada Academia de Colores. Al momento que explota, pues salen así como que los exámenes, unas notas con el 100%, ¿no? Que eres muy pro. Pero, no solamente es esto, que si no, ahorita les estaremos dando un traje que implementaron en esta región. Que a mí me parece que está bastante bueno. Aquí tenemos la camisa del bebé. De regreso a clases. Está bastante épica esta. Bueno, la envidia de algunos chicos, porque pues en nuestra región no nos implementaron traje de hombre. Espérense ya posiblemente el mes que venga, que va a ser el día del padre. Tarena implemente, pues skin de hombre, ¿no? Esta skin la verdad es que está algo llamativa. Se consigue igual con la recolección de tokens. Esos tokens se obtienen haciendo misiones diarias. Por eso les digo, la cuenta de región de Tailandia es una cuenta que te ofrece muchas cosas. Eso no es nada en el apartado de sus eventos. Que como pueden ver está el Yin Yang en formato de ruleta de tokens. Pero algo que me llamó la atención y que quería mostrarles sería este aspecto. Que se llama Conjunto Vigilante a la Moda. Es un conjunto de mujer. Que yo estoy bien seguro que si llega a salir va a ser la sensación para las chicas. Está bastante épico en lo que cabe. Quiero que observen esos pequeños efectos que tiene el traje. La verdad es que el short, la parte superior, el top, la parte del cabello. Pues bueno, es que se ve genial, ¿no? Imagínense. Llegarían a regalar un traje así. Yo siento que las mujeres estarían contentas. Pero bueno, del 1 al 10, ¿cuánto le dan chicas? Aquí tenemos lo que viene siendo el traje. Tiene así como que esos efectos así como que de luz, esas líneas. Tenemos el apartado del short. Tenemos el apartado de lo que viene siendo los zapatos, los tenis. Que ahorita te estaré mostrando. Vean. No están tan épicos, pero no están tan mal. Tenemos la parte del cabello. Y lo que viene siendo, pues el aspecto completo está genial. En esta región implementaron lo que viene siendo también esta cajita. Sí, la verdad honestamente que es algo extravagante. Me gusta lo que viene siendo este diseño de esta cajita de botín. Pero, aparte de todo este traje, esta ruleta tiene el 40% de descuento. Cosa que en nuestra región, de vez en cuando nos implementan algunos descuentos. Pero, pues ha cambiado mucho respecto a eventos, ¿no? Tenemos lo que viene siendo esta look royal que es de puras o puros sombreros, como pueden ver. La verdad, pues bueno, tiene de todo. Comenta y dime si tú tienes todas estas colecciones en tu cuenta. Que bueno, la verdad, esto está bastante extravagante, ¿no? Yo les recomendaría una cuanta región de Tailandia porque, pues en la nuestra recuerda que lo único que llegó, pues serían los puños. Comenta y dime si tú llegaste a conseguir los puños de fuego o los puños que solo necesitas tres tokens. Estuve viendo los comentarios y a mucha gente los han estafado. Que cinco mil diamantes por solo unos puños. Así que bueno, la verdad es que ya gastar esa cantidad excesiva, pues ya va a depender de cada quien. Comenta y dime cómo te fue. Pasemos rápido a la etapa de los saludos y nos vemos en un próximo video. Bueno, tenemos un saludo para Ashley Guadalupe. Para Alexa Bebé, ¿cómo estás? Para el pana Juancho, ¿cómo andas? Para Itza, ¿qué onda? Para Termi, ¿cómo estás? Para Miguel Martínez. Tenemos un saludo para Juan Huerta, ¿cómo andas? Para Daniel Rosario, para lo que viene siendo Calavera FF, para Jesse G, para Maxel Pro, ¿cómo estás? Para Alex Master GT, para lo que viene siendo Usuario R12K, para José Pech, ¿qué onda? Para El Insano 2011, para lo que viene siendo Carlos TZ, ¿cómo andas? Mi crack, para Andy y nos vemos en un próximo video.